¿Qué ha sido la temporada afectada por la lluvia? Bueno, para nosotros ha sido una temporada, bueno, obviamente afectada por la lluvia. El gobierno ha invertido mucho en promoción, pero así toda la lluvia nos ha afectado. No obstante, tuvimos un nivel muy aceptable de ocupación. Estuvimos rondando el 70% promedio en toda la provincia, con picos del 90, como es el caso de Federación. Pero bueno, a pesar de la lluvia, la temporada se desarrolló y estamos trabajando con los prestadores privados en reflotar una campaña de marketing directo muy fuerte a los principales centros emisores para mostrar que Entre Ríos está con todos los servicios turísticos activos y operando. Para nosotros, bueno, lo que es la playa es uno de los atractivos en Entre Ríos, pero también tenemos las termas, sus parques acuáticos, tenemos las reservas, tenemos el Parque Nacional Predelta, el Parque Nacional El Palmar y muchos otros atractivos que también hacen Entre Ríos un destino para venir. Además de ser una provincia segura y tranquila, nuestra provincia tiene buenos precios, tiene muchos atractivos muy diversos y se suma el programa Cultura Encendida que también pretende ser un atractivo más para esta temporada. Hablanos un poco de Cultura Encendida y sobre todo aquí del Parador Ucina que ha sido furor en estos fines de semana pasados. El Parador es una propuesta cultural acá para Paraná y para todos los alrededores que puedan disfrutar de noches tematizadas. Todos los fines de semana hay una programación muy amplia de cine, teatro, música, distintas disciplinas que confluyen a la vez en el Parador para que uno pueda disfrutar mientras ve el escenario, al que le gusta el teatro se va dentro de la sala a ver teatro y bueno, así, esa es un poco la idea del Parador y obviamente disfrutar de un patio de comidas con precios populares. Hay una fuerte apuesta por parte del gobierno de Entre Ríos a lo local, hay una fuerte apuesta del gobierno a los artistas entrerrianos, por eso más de 300, 400 artistas entrerrianos están siendo parte de este programa Cultura Encendida. Queremos que la familia, no solamente el turista que nos visita, sino que los entrerrianos puedan disfrutar de espectáculos de alta calidad artística con nuestra gente, con nuestros artistas y que sea sin costo, ¿no? Eso es muy importante en estos tiempos donde sabemos que la situación económica no es la mejor. Y que también esta situación económica difícil amerita hacer un turismo regional venir a la provincia de Entre Ríos. Mirá, en las estadísticas que tenemos del mes de enero sigue creciendo el turismo interno y eso, si bien puede ser por la situación económica, también nos pone contentos que el entrerriano vacacione en Entre Ríos, que conozca otros lugares de la provincia, así que en ese sentido eso es positivo. Felicitaciones, lo hemos visto en muchas propuestas, porque no solamente el verano, también Memorias de Almacén lo hemos visto. Siempre lo importante es no solamente destacar la capital Entre Ríos, la costa del río Uruguay, que siempre ha sido como lo más atractivo de la provincia, sino también otros municipios y hacer un turismo itinerante, que vayan circulando todas estas propuestas por el conjunto de la provincia. Así es, de eso se trata, de también con creatividad, con innovación, poner en valor cosas que por ahí nosotros naturalizamos, un almacén de campo o algún atractivo que tenemos cerca y que no lo ponemos, y se trata de poner en valor esas cuestiones, el circuito de colonias judías, de ir buscando otros atractivos para promocionar o desarrollar otros lugares de la provincia. Entre Ríos es toda turística y todas las localidades pueden ser turísticas, no necesariamente hay que tener playa o hay que tener termas, se puede ser turística a partir de una fiesta popular, como es la fiesta del Chamamén Federal, con un marcado acento a lo tradicionalista, y así a partir de otras cuestiones, así que en eso estamos trabajando.